Ahora ya se puede preguntar, si usted tuviera que plantear nuevamente... Provino de una notoria familia musical uruguaya. Cuidado los pies ahí. ¿Quién se llama Sena? ¿Usted? Alberto Murilla Vergara, señor. ¿Y usted? Sena. René Jolivet, locutor, periodista, actor y animador, estrella de la televisión argentina desde los años 50, se mudó a Punta del Este en 1995. En mi casa, en Punta del Este. Conductor del programa Nosotros, por Canal 4 Monte Carlo de Montevideo, y de Unciclo en Radio Aspen, el exinterventor de ATC, sintió que ya no tenía espacio en Buenos Aires. Ese apunte que hacen de crítica... Nacido en Santa Fe, el 23 de septiembre de 1930, Jolivet fue uno de los primeros locutores que apareció en cámara haciendo comerciales. Su fama de galán, su casamiento con la cantante Alba Solís, y su rápida popularidad, le dieron más horas de pantalla. A lo largo de su extensa carrera, hizo de todo. Desde corresponsal de guerra en Vietnam, en Medio Oriente y en Cuba, hasta actor de cine. También trabajó en España y en República Dominicana. Y también hay que terminar con el hecho de la componente. Interventor en ATC, durante el gobierno de Carlos Menem, desde el 25 de enero hasta el 20 de noviembre de 1990, su gestión empezó con polémicos anuncios. En mayo, la Cámara de Diputados emitió 55 pedidos de informes sobre el canal estatal, en la mira por el pago de sueldos exorbitantes y bajo la sospecha de violar normas de publicidad indirecta. El 19 de noviembre, imprevistamente se presentó en el programa de Daniel Mendoza, de 7 a 9, y anunció que estaba en contra de la racionalización y de los retiros voluntarios propuestos por Menem, presentando un proyecto para armar un pool informativo con Radio Nacional y con la agencia Telam. Un multimedio que finalmente creó, por decreto, el presidente Fernando de la Rúa, pero que cuando lo propuso Jolivet, parecía un disparate y por eso fue duramente cuestionado. Enfrentado al secretario legal y técnico de la presidencia, Raúl Granillo Ocampo, renunció al día siguiente. Esa fue su última actuación pública en el país. Máster en Comunicaciones Audiovisuales en Estados Unidos, siguió vinculado comercialmente al medio y en 1994 se hizo cargo fugazmente de la dirección de Televisión Argentina. Después se radicó en Uruguay. El 29 de junio de 1997, volvía a su casa de Punta del Este cuando chocó contra una columna de alta tensión en Maldonado. René Jolivet, que en noviembre de 1962 había sufrido otro gravísimo accidente, murió en el acto. Tenía 66 años. René Jolivet, que en noviembre de 1965 se había encontrado en el país.